Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy analizamos el triunfo de Argentina ante Chile por 1 a 0, con gol de Lautaro Martínez. Argentina ya está clasificada a cuartos de final, todavía no sabemos si como primera de grupo o como segunda lo vamos a saber el sábado, en la última fecha, ante Perú. Pero, por lo pronto, lo importante es que está clasificada y que gano. Así que, vamos a analizarlo. Dejáte un like, suscríbete y compártelo, te ayuda mucho. La verdad es que a mí Argentina me gustó. Voy a intentar ser simple con los conceptos porque no quiero hacerla muy larga. A mí Argentina me gustó, me gustó con el partido contra Chile. Creo que Argentina dominó el partido. Si se jugaron 90 minutos y un poco más con el adicionado, que creo que fueron 5 minutos, creo que 80 minutos de partido fueron de dominio de Argentina. Creo que donde más sufrió la selección fue en ese ratito donde se estaba acomodando con los cambios, que ingresó Lochelso, ingresó Di María, ingresó Lautaro. Creo que tuvo un momento donde se desacomodó un poco la salida de Nico González, que de hecho se filtró dos veces Isla por esa banda, que era uno de los que había que tener cuidado de sus proyecciones en ataque. Y por esa banda justamente arrancan las dos llegadas de Chile, que se proyecta Isla, centro-atrás y remate de algún jugador de Chile. Los dos remates respondió muy bien el Lío Martínez. Pero si vamos a hablar de dominio, el dominio fue argentino y fue aproximadamente, yo creo, de 80 minutos de dominio. Ya sea a veces con la tendencia de la pelota o desde la presión, la pierdo y rápidamente se recupera la pelota. O sea, tener a los centrales anticipando como locos ahí, saliendo disparados a anticipar en cada pase que intentaban meter a un jugador de Chile al 9. Rápidamente el cutirronero salía a anticipar, salía el pisano Martínez, otro gran partido de la dupla de centrales. Creo que Argentina en esos aspectos dominó, dominó, no solo, desde, bueno, tiene la pelota, la posesión, el porcentaje, que sí, vos podés tener la pelota, pero no generar nada. Y Argentina tuvo la pelota y generó. Tuvo la pelota en algunos momentos, donde le costó, donde le costó, donde estaba intentando encontrar los huecos, los espacios, por dónde filtrar. Porque Argentina te mueve, te mueve la pelota y va buscando, a ver si puede filtrar por la banda. Normalmente también busca mucho el juego interno para iniciar la jugada y después deriva a la banda. ¿Por qué? Porque en el juego interno que tiene Argentina, tiene jugadores de muy buen pie, que pueden jugar de primera, que pueden filtrar de manera espectacular para arrancar un ataque. Por ejemplo, tenías en este partido un Enzo Fernández, un Macalistra jugando de 5, pero que tiene un pase espectacular. Después tenés un Depol, que agarra la pelota, la lleva, la aguanta, que también tiene una capacidad de pase impresionante. Messi, que se tira de esa zona y también arranca, gira, ya sabemos lo que hace Messi, ¿no? Y Julián, que también de espaldas recibe, te aguanta la pelota, se puede dar vuelta y arrancar una jugada. Entonces tenés jugadores para armar ahí, triángulos, tenés jugadores. ¿Qué pasa? Argentina a veces no puede encontrar esos pases, ¿por qué? Porque los equipos se les cierran. Ya lo conocen, ya saben cómo trabaja Argentina los partidos y se les cierran. Entonces tenés que mover la pelota, mover y mover y mover hasta encontrar el pase, hasta encontrar el espacio por donde jugarla. Y a veces, bueno, la tendencia se hace un poco así, cancina en el mes. Va del 2 al 6, del 6 al 3, del 3 al 6, y así, hasta encontrarlo. Pero bueno, Argentina tiene que tener paciencia porque esto creo que se le va a presentar en una gran parte de los partidos, porque ya la conocen, ya saben cómo juega. Y después habrá selecciones que también digan, no, no, yo no quiero retroceder, no quiero esperar, no quiero cerrarme. Quiero adelantar mis líneas, presionarlos y complicarlo de esa manera. Bueno, Uruguay lo hizo, por ejemplo, y le ganó a Argentina a la bombonera. Y le ganó en muy buena ley a Uruguay. Y después, bueno, vos te la jugás. Vos te adelantas líneas y también te la jugás a que Argentina encuentre una serie de pases y quedás regalado en el fondo ante una situación de ataque de Argentina. Pero bueno, son formas. Y Argentina se tiene que acostumbrar a que hay rivales que le van a venir a jugar de esta manera. Más atrás, cerrando la línea de pase y arreglate. Y ahí es donde Argentina tiene que estar paciente, tiene que moverla, tiene que ir buscando los huecos y ver cuándo acelerar. Y si no, hacer lo que hizo también este partido, que fue presionar, ir a la pelota y presiono. Bueno, cuando sale el rival con pelota dominada, hacer una buena presión en salida al equipo rival. Como la que hizo Argentina, que partió contra Chile. Porque fíjate que tenías a Messi, que quizás no presiona tanto, pero Julián, que presiona por dos o tres jugadores más o menos. Es increíble lo de Julián. Nico González, que presionaba al lateral, que está por su banda, que era Isla. Y después estaba Depol, que presionaba al lateral rival, que estaba por su costado, que era Suazo. Entonces tenías cubierta la salida con la presión que hacía Argentina. Y era difícil pasar por ahí. Y si querían filtrar una pelota, estaba McAllister, que estaba adelantado. Y iba a hablar de los centrales, que como decía antes, Kuti Romero y Gisando Martínez, te salen anticipar en el 90% de las pelotas. Entonces, la verdad que me parece que Argentina en esos aspectos dominó. Dominó y le permitió tener chances de gol. Tuvo varias, para mí tuvo las dos de Nico, tuvo una de Molina, tuvo alguna de Julián, alguna de Paul, una de Messi. Tuviste estaciones, tuviste. Y no las pudiste concretar. Porque Bravo respondió bien, o porque le arrastró el arco, o porque pegó en el palo, o lo que sea. Pero Argentina, chances tuvo. El gol llegó de la manera, quizás, menos esperada. Un centro que queda un rebote. Ahí, Lautaro, donde tiene que estar, la manda a guardar, gol de gole. Y ahí se terminó el partido. Pero me parece que Argentina había hecho méritos para ganarlo. ¿Es su mejor versión? No. Ahora, también hay que hablar cuando decimos no, bueno, el rendimiento por ahí bajó. O hay algunas cosas que habría que mejorar. Che, ¿por qué Enzo no va de 5? Y Macalester va más de interno. ¿Qué es cómo funcionó el mundial? Sí. Bueno, hay que ir mejorando esas cosas. Ahora, también hay que entender que, en cuanto a lo que es el juego, la circulación de pelota, cómo va encontrando los pases y todo, cada vez se le va a hacer más difícil. ¿Por qué? Ya la conocen, ya saben cómo juegan. Ya se la ve de otra manera. Y bueno, hay selecciones que eligen cuidarse un poco más. Y otras que se te van a venir, te van a presionar y vas a tener que estar preparado para ambas situaciones. Veremos cómo le va en los próximos partidos. Por lo pronto, Argentina ya está clasificada. Ya sabe que va a jugar cuartos de final. Todavía no sabe si como primera o segunda de grupo. Lo define con Perú el sábado, si no me equivoco. Pero por lo pronto, para mí, este partido lo jugó bien. Lo jugó bien. Me gustó la dupla de centrales de vuelta. Bien el Divo en el arco, las de las que tuvo que responder. Los laterales me gustó más Tallafico que Molina. La mitad Tallafico es titular, titular de este equipo. Después, el medio. Me parece que de Paul, a pesar de no ver juegos más de partido, nunca te deja gamba. McAllister me gusta, pero más adelantado. Enzo también me gusta más, pero es de 5. No tanto ahí de jugando a un costado del 5, ni nada por el estilo. Lo prefiero del 5. Pero hay que ver cómo está también porque vuelve de una operación. Y de no jugar en lo que fue la parte final de la temporada con el Chelsea. También está Paredes ahí, por si se necesita, que jugó el otro día con Canadá. Y González, para mí, jugó muy bien. También cumplió con el rol que tenía, que era, además de atacar y hacer punzante por la banda, ayudar en la proyección del lateral por ese lado. Messi, con molestias en alguna parte del partido, tuvo algunas molestias. Pero así todo, saca terrible remate y hace algunas cosas. Lo hace solo con el cuerpo, con el gesto, va apilando jugadores. Pero veremos si juega contra Perú. Yo creo que ahí lo van a dejar descansar. Y Julián, incansable, incansable. Arriba, corre a todos, a todos. Los ingresos, poquito para decir porque el Autario hizo el gol. Los Chelsea, su ingreso no me convenció del todo. No me gusta cómo viene ingresando ni en este partido, ni contra Canadá, ni los amistosos. Y María, también, punzante todo. Siempre uno lo quiere ver titular porque lo quiere disfrutar más cuando se trata de sus últimos partidos en la selección argentina. Como ya dijo, victoria de Argentina, 1-0 ante Chile. De las polémicas, lo único que voy a decir, para mí no es penal del Juti Romero. Para mí no es penal en el inicio del partido. Salta con el brazo de todo. Es el gesto corporal que hacemos todos cuando saltamos, jugando al fútbol. Y después viene de abajo el juego de Chile. No hay un gesto de ampliar el brazo para golpear, sino que salta así directamente. Es un gesto corporal. Y la de De Paul, a mí personalmente me deja alguna que otra duda. Pero creo que De Paul va a patear. El jugador le mueve la pelota. Y no tiene chance de sacar el pie ni nada. Está por patear a De Paul. No creo que haya mal intención. Para mí era para amarilla, no para expulsión. Pero bueno, eso es lo único que voy a decir de las polémicas. Porque quiero hablar más de fútbol que de otra cosa. De lo futbolístico, de juego. De lo que pude analizar. Victoria de Argentina, como decía, ante Chile. Primera de grupo. Seis puntos. Veremos si avanza en esa posición. Tiene partido el sábado. Pero ya está en cuarto de final. ¡Vamos! Gracias por ver el video.